Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y bueno, Géminis, move contigo siete días de predicción en el amor que viene. A pesar de lo que tú estés viviendo en este momento, ¿qué puedes esperar? Vamos a ver cómo están esas energías, Géminis. Vamos a estar aquí barajando tus cartitas y vamos a pensar en esa persona, a relajarnos y vamos a recibir de siete a diez días de predicción inmediatamente en el amor que viene. Géminis, para ti. Vamos a ver. Vamos a barajar bien las cartitas, vamos a poner la fe de que vamos a recibir ese mensaje que necesitamos escuchar, Géminis. Vamos ahora a barajar, a partir en tres y vamos a agarrar tus cartitas. Bueno, en este momento, ¿cómo está la situación? Con tu personita de interés. El rey de espada. Aquí hay frialdad. Aquí hay control. Aquí es cuando nos controlamos, ambos. Te controlas tú y se controla esta persona. ¿Sí? Se está pensando mucho y se está demostrando mucha frialdad. Pero sí te puedo asegurar de que viene un movimiento. Vamos a ver. ¿Cuál es el bloqueo en este momento? Bueno, el nueve de copas. Que no están haciendo nada. Que no se está haciendo nada. Que ambos están con las manos cruzadas. Más estoy leyendo tu personita, ¿verdad? Bueno, pero como aquí sale el rey de espada, que sale en la relación, yo puedo pensar que ambos están muy quietos. ¿Sí? Están, bueno, este, estoy tranquilo hasta que la otra persona se mueva. ¿Sí? Vamos a ver lo que está positivo. El dos de oro. Lo que está positivo aquí es que ambos quieren lo mismo. Porque es una carta que muestra dudas, dudas, muestra, este, cuando no podemos tomar una decisión, cuando tenemos dos situaciones que nos importan. Pero como está en una posición positiva, es todo lo contrario. Aquí se sabe lo que se quiere. Aquí se van a tomar decisiones. Aquí es lo contrario porque está en una posición positiva. ¿Qué viene ya inmediatamente? El siete de bastos. Bueno, ese, te acuerdas que te dije, cuidado con este avance. Sí vienen avances, pero los avances que vienen son para defendernos. Van a estar a la defensiva. Vienen esos movimientos, pero para estar a la defensiva. Van a estar defendiéndose de críticas, tal vez uno con el otro, o van a estar, sí, pero son movimientos. ¿Qué viene un poquito más adelante? ¿Qué tú puedes esperar? El siete de oros. Que las cosas se van a dar. Esto es una pausa, lo que ustedes están viviendo aquí. Ustedes tienen, están recordando mucho, están pensando mucho en la situación, están como, sí, y dándose como ese tiempo como para pensar, y a la vez espera lo que hace el otro, ¿verdad? Poniendo fuerza. Pero aquí esto es temporal. Ustedes, muy temporal, temporario. Ustedes van a, nuevamente, a lograr ese diez de oro, ¿ok? Lo que quiere decir que viene estabilidad y firmeza, nuevamente para ustedes. Así es que no te preocupes, porque esto viene. Ustedes van a tener más historia, ¿ok? Y así lo declaramos en el nombre de Jesús, ¿sí? Y aquí cerras con el Aztecopa, un nuevo comienzo lleno de amor. Ustedes tienen mucha conexión. Aquí puede estar hablando de que muchos de ustedes son matrimonios, donde se han separado. Muchos de ustedes ya han tenido un hogar, una casa, hijos, una conexión súper fuerte, y si no en esta vida, en la otra. Pero hay conexiones muy fuertes aquí, ¿sí? No es una relación nueva. Aunque las de Copa es nuevos comienzos, pero salen la base, y terminas con el diez de oro. Así es que yo pienso, y sí, y lo digo, para mí es, muchas personas, no todos, tienen ya una conexión de mucho tiempo, o muy fuerte. Y han pasado todas estas situaciones, pero ustedes van a lograr. Hay una frierde en el medio ahora. Aquí hay fuerza que se está poniendo, pero se va a lograr. ¿Sí? Vamos a ver, dos cartitas para ti. Unión. ¿Ok? Me llamó la atención, la vi, y me llamó la atención. Y en la espiritualidad, no hay casualidad. Si la vi, es por algo. Y estaba en ese momento hablando de unión, ¿verdad? De relaciones que han sido muy fuertes. No necesariamente todos, pero la mayoría. Sí, porque ustedes son muchos. ¿Verdad que sí, Géminis? Bueno, vamos a ver. Géminis, vamos a ver unas cartitas para ti, de Lenormand. Vamos a barajar bien. Y vamos a sacar dos cartitas, o tres. Vamos a ver. Bueno, la primera es cambios. Esto puede hablar de mudanzas. Puede tratarse también de relocaciones. Puede estarse hablando también de cambios. Cambios positivos. ¿Sí? Vamos a sacar otra. La torre. ¿Sí? Vamos a ver otra, porque ahí como que, ¿verdad? Y el rider. Bueno, lo que yo veo aquí es que son cambios que se van a dar firmes. La torre es firmeza en el Lenormand. Es frialdad también. Por eso les digo que viene frialdad en la comunicación, donde pueden haber situaciones donde van a estar a la defensiva. Van a estar tal vez poniendo fuerza. Sí, vamos a sacar otra cartita aquí. Y viajes. ¿Ok? Pueden estar hablando también de relocaciones o tratar con situaciones legales para poder moverse. Porque me habla de la torre y me habla del barco, donde pueden estar tal vez tratando con pasaportes y cosas así. Así es que muy clara tu carta. Van a estar a la defensiva, pero ustedes van a poder lograr salir de esto. Es un tiempo nada más el que van a estar ahí como tratando la situación y tratando como de, ¿verdad?, de resolver las cosas. Y sí lo van a lograr. Van a lograr eso. Vamos a ver. Vamos a ver ahora para los solteros de Géminis, que no quieren este pasado. No quieren ni mirar para allá, ¿verdad? No quieren saber de eso. Pero bueno, a veces el pasado simplemente sale. Nuevamente. Vamos a ver. Aquí está el caballo de copas. Aquí está el dos de bastos. Y aquí está el cinco de espada. Siete de espada. ¡Ay, Dios mío! Una relación que empieza muy bien, un nuevo comienzo con el caballo de copas. Es un nuevo comienzo totalmente. Donde te das cuenta que esta persona no te dice la verdad. Esta persona está de frente y tiene dos caminos, ¿sí? Y te vas a dar cuenta de que es una relación que trae competencia y conflictos, mentiras y traiciones. Terminas con dos cartas, el cinco de espada y el siete de espada. Cuidado con esa persona nueva que tú conozcas. Puede ser una persona de lejos con el do de bastos. Cuidado porque te vas a estar ocultando muchas cosas y aquí yo veo y no te salió positiva, lamentablemente. ¿Ok? Géminis, cuidado con personas de lejos que pueden estarte diciendo cosas y ocultándote cosas que no son. ¿Sí? Diciéndote cosas que no son. Vamos a ver. Una cartita para Géminis en general. Una cartita. Vamos a ver. Para ti, Géminis. Picardía. Ahora mismo hay mucha picardía. En una situación con tu personita puede ser que vayan a empezar con picardía. ¿Por qué no? Mucha pasión. ¿Sí? Mucha pasión y filtreo. No se ve esa firmeza. No me salen. Aquí hay cartas de matrimonio, de unión, de compromiso, de matrimonio, de luna de miel. No. Me salen cartas de picardía, de pasión, mucho deseo. Pero cuidado porque lo que tú estás buscando puede ser que esta persona no lo esté buscando. Así es que nada. Te quiero mucho. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Un besito, Géminis. Y hasta la próxima.